Estamos en el cubrimiento de las fiestas de Andalucía 134 años RTV Lucas y en este momento tenemos a Jimmy. Otro tema que no hayamos tratado es que la cabalgata, el que quiera participar puede alquilar el caballo, no necesariamente tener su caballo propio. No, en este momento también le estamos buscando el servicio de alquiler. Se le alquila a la vez durante toda la cabalgata, de igual manera nosotros hacemos recorridos en todas las cabalgatas a nivel nacional, departamental. Bueno, quien quiera participar. Va a cercarse por acá, por donde empieza a salir la cabalgata. Aquí tenemos el letrero, o lo consiguen aquí en cualquier ciudad donde haya cabalgata, ya están ustedes. ¿Cuál es su nombre? Jimmy. A ver, hágale la propaganda pues al alquiler de caballos. Y desde la ciudad de Manizales, para toda Colombia, por lo mejor con los caballos, se alquilen los caballos a nivel nacional y departamental. Bueno, ¿y cómo se llama este ejemplar? Se llama Palomo. Palomo. ¿Y cuánto vale el alquiler de Palomo? El palomito está articulado 400 pesos y 400 mil pesos. ¿Pero se puede negociar? Negociable, sí, negociable. El alquiler. Por el alquiler. ¿Y si va a vender el caballo, cuánto puede costar el caballito? No tengo caballo, cuánto puede costar el caballo, cuánto puede costar el caballo. Ah, bueno, desde Manizales, en la cabalgata de Andalucía, la gente que viene a alquilar los caballos. Gracias, amigo.